Bienvenidos al canal nuevamente traigo lo que tenía un poquitín abandonado que era el tema de imágenes que hayamos grabado del DJI Phantom 4 para explicar un poquitín lo que es el uso el manejo y control o el funcionamiento básico del drone vale nada lo primero sacarlo a la caja lo que es la caja este tipo de mochila que trae introducir la batería la parte de lo que es el botón de encendido siempre quedaría del lado derecho vale encaja de esa forma digo para no forzarlo vale por un lateral tenemos lo que es la zona para meter la tarjeta micro sd como explicaba un cuadricóptero traen los cuatro motores indicados el tema de dónde irían cada una de las hélices si son en sentido horario o en sentido contra horario bueno en sentido en contra de las o del reloj lo bueno es que viene la justo en la parte un ladín del motor trae el color el mismo color de cada hélice entre colores gris y color negro vale color del frente tenemos el color gris y la hélice ubicarla la hélice lo que es la hélice de color gris vale lo otro lado colocaríamos la hélice de color negro la misma que está indicada y en la parte del DJI el phantom 4 vale el color negro lo que sería la parte de la batería sería la parte posterior del drone y la cámara estaría viendo lo que es hacia el frente vale hay quien despega en sentido contrario y esto va a gusto cada de aquí vale nada sacaríamos la emisora desplegar lo que es la base este el soporte de de tablet de teléfono de móvil vale colocaríamos el teléfono yo en el caso del iphone lo tengo que desplazarlo unos cuantos centímetros más hacia la izquierda pareciera que se fuera a caer de la base pero no que a ver el tema es para no tener pillado lo que es el botón del 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 volumen vamos el botón del bloqueo y no vaya a quedar este trancado el lo que es la aplicación vale nada encendemos emisora seguidamente y sonará lo que es el sonido normal un pitido de encendido de la emisora vale recordar siempre antes de hacer el despeje quitar lo que es el protector este del jimbal de la cámara encendemos emisora encendemos aplicación seguidamente conectamos el drone nos vamos aquí a la aplicación de DJI GO saltar los pasos del tutorial porque ya yo he hecho unos cuantos vuelos y es la primera vez que estás viendo este vídeo estas imágenes y no ha volado todavía el DJI phantom 4 recomiendo eso no saltarse lo que es el tema del del tutorial vale nada nos vamos a la aplicación yo lo que estaba buscando un poquitín el tema de tenía semanas ya que no lo usaba el drone el tema de la de la configuración para lo que son las grabaciones vale que lo tuviera en el modo este DLOG el modo DLOG es lo que sería como lo que es en fotografía un archivo RAW un archivo que luego se quedarían los colores planos y luego podemos modificar colores en el momento de hacer toda la edición vale me fui a ver que estaba grabando 1080 o si no cambiara 4k nada lo que iba a decidir en ese momento mirar lo que son los ajustes y los parámetros normales para hacer el modo vale haciendo ahora lo del tema del despegue antes de hacer el despegue yo normalmente lo que hago es activar el modo de grabación del vídeo de vuelo o sea para que ya la cámara empiece a grabar desde el momento 0 pues el momento 1 que voy a hacer el despegue en esta parte de la aplicación lo que tenemos para seleccionar los modos de vuelos el de inteligente el normal yo ahora lo que voy a hacer es el modo normal nos vamos al lado izquierdo de la aplicación y le damos al despegue automático deslizamos la aplicación lo que nos sale la alerta en el centro de la pantalla de la aplicación y ya despegaría el el phantom 4 de forma automática vale y aquí probando creo que se escucha así probando un poquitico lo que es el sensor de obstáculo vale avanzando con un poquitín de hierro de maleza que había y ya la detectaba y hacia el freno vale aquí vuelvo a hacer la prueba vuelve a sonar nada lo que hay que hacer es subir el drone o eso unos 30 40 centímetros por encima y ya podríamos hacer lo que es el vuelo con tranquilidad vale pues nada los dejo con unas imágenes que estuve sacando aquí con el phantom 4 y como siempre dar un like compartir y cualquier duda que vaya surgiendo respecto al vídeo este que subió del phantom 4 puedes dejar las preguntas abajo en lo que es la parte de abajo de comentarios del vídeo vale un saludo a todos ah 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 ¡Gracias!